La guerra entre Rusia y Ucrania, tema que hemos abordado durante casi todo el programa, no solamente se produce en el campo de batalla, también hay una guerra en lo comunicacional y hay una guerra dialéctica. Por caso, el representante portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todavía la acción es necesaria porque tenemos que seguir defendiendo las áreas que se han anexado, sobre todo en la región del Donbass. Dijo, aún no está del todo protegida. Peskov dijo que las nuevas regiones rusas no están completamente protegidas de las amenazas, por lo que la invasión debe continuar hasta que esto se garantice, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS. El Donbass no está del todo protegido, de hecho debemos proteger a la gente que vive allí, hasta que este objetivo se cumpla por completo. Hasta ese momento seguiremos con las acciones. Esto sigue siendo algo pendiente, aseveró en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad que las palabras de Kiev sobre la situación actual en el terreno supongan una amenaza. La guerra en el campo de batalla recrudece y también la guerra en la comunicación, la guerra dialéctica entre Rusia y Ucrania. Portavoz de un lado, portavoz del otro, el titular del Kremlin, Putin. Todos hablan.